Música Locatarios del mercado Lucas de Gale reportan gran derrama económica en esta temporada vacacional. Ante la presencia de visitantes y turistas nacionales como extranjeros, lo que otorga mayor vida a las zonas comerciales de la entidad. Según señalaron los locatarios, lo más consumido en estos días vacacionales son las frutas de temporada como el mango, la guaya, pitaya, entre otros. Asimismo artículos escolares para el regreso a clases. Pitaya, lo que se llama, mamey, fruta de la época, de fruta, melón, papaya. Hay mucha gente, hay mucha gente comprando, compran cochinitas, albutes. Por su parte, vendedores de comida señalaron que el platillo fuerte y favorito de los visitantes en esta temporada vacacional es la emblemática torta de cochinita, además de los albutes y panuchos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos muchos clientes de fuera y ahorita bastantísimo, se duplicó nuestro trabajo. La gente de fuera que viene come mucha cochinita, le encanta la cochinita. Y la que tengo aquí, mis clientes normales, lechón y cochinita. Con imágenes de Roque Cocón, informo para Eclipse Televisión, Cintia May. Eclipse, Televisión Digital.